Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un video más y espero que estén muy bien, que se encuentren muy saludables, muy felices, muy sanitas. Yo les cuento que por acá la rutina ya la estamos agarrando, ya es del regreso a clase. Cuéntenme cómo les está yendo con sus niños. Mylenia acá no sabe si está contenta, si está feliz, si está emocionada, si está nerviosa. Ella siente de todo y pues nosotros también como papás también nos sentimos igual emocionados, contentos, tristes porque pues ya se va otra vez a la escuela. Pero pues es ley de videos, hemos pasado por esto y yo les cuento que me siento muy contenta porque eso quiere decir que ya está avanzando un año más en su aprendizaje y eso nos tiene que poner felices. Yo espero que ustedes también ya estén adaptadas a su nueva rutina, pues nada, darle con todo a este nuevo año escolar. El día de hoy tengo el placer de compartir con ustedes unas prendas que me estuvieron enviando mis amigos de Runway. Ellos me estuvieron enviando cinco prendas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así son cinco prendas que vamos a estar abriendo acá juntitas para que vean qué fue lo que me estuvieron enviando este mes. Ya abrí una porque yo estaba equivocada, pensé que este era otro paquete que yo estaba esperando, pero no. Es un paquete de ropita que estuve ordenando y me estuve ordenando este set. Vamos a comenzar con este set. Yo la verdad es que este yo pensaba que era como tipo algodón. No leí las reseñas muy mal porque siempre es muy importante leer las reseñas de personas que ya han comprado este tipo de prenda. Yo no lo leí, entonces pensé que iba a ser algodón, pero no, es como licra. Y miren, aquí está. Este se ve como ocre en la cámara, pero es café. Es café, es muy color otoño, que ya estamos a punto de comenzar el otoño. Ojalá que ya se venga el frío y el fresquito porque lo necesitamos. Y está esta camiseta oversized. A mí me encantan, aunque yo diga que quiero oversized y me quedan bien. A mí me encantan los oversized porque siento que me ayudan mucho a relajar mi pancita, mi lonjita, mi barriguita. Y me gustan porque me cubren muy bien. Miren, esta me cubre bastante. La parte de enfrente, la parte de atrás de las pompis y dice Brooklyn, New York City. Ahí está. Este es un set que se puede utilizar esta solamente o se puede utilizar pues junto el short y la camiseta oversized. Esta es en talla M, pero sí me la van a estar viendo grandecita porque es como les digo, es oversized, talla grande, queda grande, queda floja. Entonces si a usted no le gusta como andar así súper floja, también ellos tienen algunos sets que son así como con la ropa más tallada del cuerpo. Sí, ese es su estilo de vestir. También ellos tienen sets que son más talladitos al cuerpo, sets deportivos. Entonces me estoy ordenando este y ahora vamos a abrir este otro paquetito. Y esta va a ser una camisa de deporte, sí. Les cuento que fui a Zumba. Hoy es domingo. Fui a ayer a hacer Zumba. Fui a la clase de las 9 de la mañana. Pero venía súper cansada. Anoche me tuve que tomar una pastilla para el dolor del cuerpo porque si no, no hubiera podido levantarme de la cama hoy porque sí estaba súper pesada esa clase. Entonces me quise estar ordenando. Ahí en Romwe ellos tienen también ropa para hacer ejercicio, como ropa para complementar tus sets de ejercicio. Y miren, yo me estuve ordenando esta que es blanquita. A mí me gusta mucho la ropa blanca. La verdad es que me encanta la ropa blanca a pesar de que es dificilísima para mí de cuidar porque soy bien perezosa y no me gusta estar separando lo blanco y lo de color. Pero en esta ocasión me estuve ordenando esta y sí, esta es como así como deportiva. No sé si se va a alcanzar, si se alcanza a ver. Que trae así como unos agujeros para que le dé la brisa a uno. Ahorita, después de terminar este video, son las 4.20. Tengo planeado ir a correr o ir a caminar con los niños y con Ángeles, entonces tal vez la estreno. Ahí ustedes van a estar viendo en las imágenes cómo me quedó el precio, mi amor. Súper Económics, un muy buen precio y pues vamos a ver cuánto nos dura. La verdad es que yo ya he recibido ropa de Romwe y la verdad es que yo por el precio me parece muy bien. Ok, aquí está otro. Lo vamos a tratar de hacer rapidito el video para que no se esté muy largo y eso también es otra de deporte, pero esta sí es como más tallada al cuerpo, parece ser. Es así como esta tela elástica, miren, trae ahí como una tela diferente o una malla, así es como parte del estilo. Miren, ahí trae como una malla. Es negra y es también alicrada, así esta tela deportiva. Le sube ordenando en talla M, sorpresa que le sube ordenando en talla M. Este es en talla M, pero está súper bonita. Esta es la tercer pieza, vamos por la cuarta, esta también es otra ropa de deporte. Es que estoy ordenando bastante ropa de deporte porque ando en ese mood ahorita, ya saben. Este es un crop top. ¿Qué es eso? Miren, me pedí un crop top. Andaba de alucinada yo, pidiéndome un crop top, pero miren qué bonito está este, dice ahí sport. Sport también es de esta tela que trae como hoyitos, es una tela de licra que trae como hoyitos. Es blanca también, pero esta sí trae manguitas más larguitas y es cortita. Miren nada más la señorita, quiere andar enseñando timba. Ay, no, 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 qué chistoso. Bueno, vamos a ver cómo me queda. No sé en qué estaba pensando cuando me la ordené. Quizás estaba pensando que todavía tengo 15 años y no tengo barriguita. Y este es otro set. Ah, no, esta es... Saben que chicas, a mí esta tela no me gusta mucho, pero siempre me llevo como una sorpresa con esta tela. Esta es una blusa manga larga, así como... Este también es oversized, yo creo. Este también es en talla M y miren, como les digo, es de esas que se ocupan mucho ahorita en otoño, que se ponen así sobre una camisa escotada o sobre un jumpsuit. La verdad es que te la puedes doblar y ponerle tu estilo. O te la puedes dejar así manguita larga por si se está como haciendo bastante vientecito o brisita. Es así como oversized. O también te la puedes estilizar de una forma diferente. Pero como les digo, es como tela de manta. Esta la verdad es que es como una manta. Miren. El otro día estuve ordenando un set que era también de manta. Era de musgo el set. Estaba súper bonito y me ha encantado. Es uno de mis favoritos. Y esta la verdad es que está muy bonita, muy chiva. Voy a ver si me la estilizo acá. Voy a ver cómo me la voy a estar combinando. Así que nada, les quiero recomendar ese sitio web que también es para comprar ropita. Yo en esta ocasión estuve yendo por ropa, como ustedes pudieron ver. Más casual, más de deporte. Porque es lo que estaba necesitando. Pues estoy contenta porque ahora ya voy a poder combinar mis sets. Los que yo utilizo para todos diarios. Porque yo amo andar en ropa de ejercicio. La verdad es que cuando ando en ropa que no es de ejercicio es un milagro de Dios. Pero pues les recomiendo mucho Romwee para comprar así como ropita que ustedes necesiten. Sets para andar en casa. Ya saben que nosotros las mamás siempre tenemos que andar cómodas, pero bonitas, pero arregladitas. Les voy a estar dejando en la descripción un código de descuento para que ustedes puedan ahorrar un 15% en su compra total. Y pues nada, espero que el video del día de hoy les haya gustado. Y pues te cuídense mucho. Que Dios me las guarde, me las bendiga, me las proteja. Y si Dios quiere, nos vemos en un siguiente video. Bye. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Yo les cuento que ando muy bien. Estaba haciendo ejercicio dos días atrás y pensé que iba a estar como más adolorida, más muerta. Pero nos sentimos bastante bien. Ángel también estaba haciendo ejercicio. Y miren, ahí anda caminando bien como Miss. Y ahorita quiero mostrarles el cuarto de la lavandería, cómo quedó. Después de la pintada, pero espérenme, la voy a limpiar con el calcetín. Y ahorita lo que quiero hacer es abrir esta caja. Ahorita aprovechando que aquí está Ángel, que nos ayude a armar el asunto este. Las voy a poner por aquí. Mi outfit es de globo. Pero ahorita lo que quiero hacer es abrir el arbolito, porque es un arbolito para decorar el cuarto. Esperando a Sarai, porque Sarai va a venir a cuidarlo. Va a venir Sarai. Va a venir Sarai, voy a verlo, porque tenemos días de no ver a Sarai. Y miren, aquí está el paquete. ¡Ay, qué bonita, ya vi! Son como... Es un arbolito de olivos. Mi cuñado tiene uno de estos en su casa. Y a mí me gustó cuando él lo compró. Entonces, por eso yo le copié. Y le quise comprar uno de estos también. Porque está bien bonita. Miren. Tiene una bolsita. Y ahí está la primera parte. Esto viene agarrado. Está en la otra parte. Son tres partes, no está en el aire. Sí, está en el aire. Este es seis pies. ¡Hola, Angelito! ¡Hola, papi! Papi. Ahí trae números. Es la dinerita. Sí, esa va a ser de este va a ser dos. Esos no son lugares. Esos son... Olivos. ¡No! Y ahora lo que hay que hacer según es abrirlo, ¿verdad? Ajá. Abrirle las... ¡No! ¡No! ¡Ve este! ¡No, papi! ¡Eso no se hace! ¡No, mi amor! Ya la abrimos. Y así está grandecito. Ok, lo vamos a poner ahí. Para que ustedes vean cómo quedó la lavandería. Bueno, el antes. Aquí se los voy a dejar. Y este es el después. Obviamente esto no va a ir aquí. Nada más lo puse para que se vea verdecito bonito. Pero miren cómo se ve la diferencia. Claramente se ve más luz. Más claro. Va a ir a la redundancia. Porque pues el color es mucho más neutro. Más bonito. Y se ve más bonito también como que ya combina más esto con la costina. De allá para acá. Ya tiene más sentido un poquito la casa. Y este lo vamos a poner en el cuarto. Vamos a pintar el cuarto y después lo vamos a poner allá. Pero miren, así quedó la zapatera. Ustedes no les habían enseñado la zapatera. La zapatera está súper bonita. Bastante. Nosotros nos sorprendimos, ¿verdad, Ángel? Sí. Porque es bien, ajá. Me gusta mucho cómo se siente. O sea, no se siente como que es de Amazon. Se siente incluso mejor que los muebles que venden en Ikea. Estábamos comparando con Ángel. Sí, en Ikea parece que... No, yo siento que todo lo de Ikea no sirve muy bien. Pero este es de Amazon. Y miren, la verdad es que sí nos gustó mucho. Ahí le abres... Uy, ya voy a arruinar el olivo. Miren, ahí está. Esa es la primer gaveta en la que le caben varios pares de zapatos. Acá tengo yo mis zapatos. Tengo cuatro pares de zapatos míos. Tengo estos tres. Tengo estos blancos. Y tengo dos, cuatro pares de zapatos de los niños. Entonces, esos son los que más utilizamos. Los que los niños ocupan para la escuela. Y acá también tenemos más. Pero acá son los de Mayleni y los de Ángel. Que Ángel no tiene obviamente todos sus zapatos acá. Acá solamente tiene los que utiliza. Esos son todos. No, no son todos. Solo tiene aquí los que utiliza... Los que está utilizando con más frecuencia. Los de Mayleni y de la escuela. Miren, aquí abajo están los que utilizamos para salir acá al patio. A la piscina. Las ginas. Las otras ginas. Entonces, está bien bonito. La verdad es que me gusta cómo quedó esta parte de la casa. Finalmente. Ya me está gustando más. Y pues aquí siguen las lavadoras. Oh, planeamos si Dios quiere poner como un espejo redondo acá. Un espejo redondo con marco negro. Entonces, para que se vea como más bonito. Y también un sign aquí del laundry room. Porque pues es el laundry room. Para que no se pierdan. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Vamos a ver cómo sigue estos proyectos de la casa. Y acá sí se ve más clarito. Se ve bien bonito. La luz la teníamos amarilla. No sé por qué razón. Pero ya la cambiamos. Y ahorita ya se ve más claro. Se ve mucho más bonito. Entonces, ahí está. Proyecto finalizado. Bueno, no. Casi finalizado. Porque como les digo, falta el espejo. Falta un sign acá. Oh, bueno. Ángel dice que quiere poner el sign de home sweet home. Pero, no sé. Ya veré. Los planes ahorita son. Comer. Comer. Porque, pues Ángel quiere que coma. La verdad no tengo mucha hambre. Pero comer. Y después voy a ir a hacer ejercicio. Aquí también vamos a pintar después. Aquí también vamos. Vamos a ir cuarto por cuarto. Porque pues el tiempo no nos da. ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó qué les iba a decir por este Ángel. Ah, que después de eso voy a salir. Porque compramos una corredora, chicas. Con Ángel. Para ponernos las pilas. Porque queremos ser papás activos. Queremos ser papás que tienen fuerza. Que pueden correr con sus hijos. Andamos bien oxidados. La verdad es que últimamente hemos andado con los ánimos. De no hacer nada. Bueno, Ángel, vea. Yo siempre estoy activa. No es la verdad. No, Margarita. Ahí que tenés el pan de Erick. Por favor, comételo. Porque si no se ve bien. No, no. No, no te lo traemos aquí. Ah, bueno. Imagínate. Yo haciendo ejercicio. Y el cuñado. Trayéndote pan. Trayéndome pan. Ángel, ayer se corrió. ¿Cuánto te corriste ayer? Dos mil y media. Se corrió dos mil y media. Pero yo cuando yo llegué. Porque andaba yo afuera. Pero cuando yo llegué. Andaba Ángel. Que me parecía la liebre. Me lo andaban siguiendo. Estaba corriendo con todo. Y me siento muy contenta. Mira, no que me voy a zumbar. Pero como estoy corriendo y haciendo ejercicio por salud. Por dinero. No para verme bien. Sino por salud. Y si me veo bien. Pues me vi bien. ¿Y bien sabes aún? Sí, me veo mejor. Bueno, a veces. Para no facilitar. Para evitar muchas cosas. Miren que gracias a Dios. Ahora, ayer camine. Mira, mira, mira. Mira, chulo. Yo me veo bella. Eso lo dice Ángel que es lo más importante. Yo no se baño. Pero lo que les quería decir es. Mírate bien flaquita. Bien así el cuerpo. Todo así. No, ven. Yo. Estamos jugando, chicas. Este. No se crean nada de lo que decimos. ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Bueno, el caso es de que más tarde le grabo. Va a venir Sarayos y Ivonne. Voy a hacer ejercicio antes de que venga Ivonne. Porque ayer se fue enojada. Porque yo me quedé corriendo. Y ella traía hambre. Entonces se enojó. Y se fue. Me dejó sola. Torteando. Pero no importa. Me voy porque así me alcanzó todo. Mentira, Ivonne. Está jugando Ángel. Ya sabes. Pero bueno, te vamos a comer. Miren, Ángel me hizo un cafecito. Miren qué rico se ve el cafecito que me hizo Ángel. Ángel siempre hace cafés muy ricos. Vamos a comer. Y después. Los niños ya comieron. ¿Ok? Y después qué? Ah, voy a ir a correr. Después yo tomo este café. Con pan dulce. Ah, pero bueno. Y le voy a enseñar allá afuera. Una media hora y después conmigo. Le voy a enseñar afuera cómo está. Que también compramos. También ahí tú. Ahí también, pero no. Ahí voy a poner la palmera. Y nada. Cambio afuera. 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 Cambio afuera.